Hola que tal amigos sean más que bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este canal si eres nuevo te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole me gusta a este vídeo en esta ocasión estaré hablando sobre lo que ya les había dicho anteriormente de que se trata este vídeo, realmente también te pido que te quedes hasta el final de este vídeo porque estaré diciendo que el canal de Libri no está transmitiendo los últimos capítulos de esta novela pero daré mi opinión desde mi punto de vista y puede ser que ellos no tienen los últimos capítulos o han estado teniendo problemas con la compañía que les suple los últimos los capítulos de esta novela y es por esto que ellos están transmitiendo los otros capítulos también por aquí les estaremos haciendo resúmenes de los últimos capítulos a medida de que lo vayamos a encontrar bueno mis amigos esto ha sido todo por este día, si no se han suscrito aún a este canal les pido que me apoyen suscribiéndose aquí debajo en la cajita donde dice suscribirse y le den like a este vídeo, nos vemos en la próxima el canal oficial de la novela, allí pueden dirigirse y buscarlos porque ellos están subiendo los capítulos completos los últimos capítulos que ustedes quieren ver y lo mejor de todo es que están en español y lo vamos a seguir